El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, Alexis Martínez, dijo que la República Dominicana, de acuerdo a un estudio hecho por esa entidad académica, crecerá en términos económicos entre un 5 o un 5.0%. Nosotros no siquiera te vamos a hablar como decano, sino como facultad. Nosotros somos estudiosos del tema económico y siempre damos propuestas y hacemos análisis de coyuntura de todo eso. Recientemente nosotros hicimos un análisis de la coyuntura nacional donde presupuestamos que la economía de nuestro país va a crecer entre un 5.1 y un 5.5%. Aparentemente, aunque ha habido una baja recientemente, parece que podría mantenerse cerca del 5%. Ahora, la propuesta que se hace en todo es por qué ese crecimiento que viene reflejando el país, que no es nuevo, todos sabemos que es un crecimiento de décadas, crecemos promedio un 5% en las últimas décadas, ¿por qué la gente no lo percibe? Porque para nadie es un secreto que todavía nuestro país necesita trabajar políticas públicas mucho más eficaces, que tiendan a que la ciudadanía pueda ver el derrame de esas riquezas que se van generando. Las políticas públicas que tenemos todavía han sido insuficientes para que a aquellos sectores muy vulnerables le puedan llegar las bondades del crecimiento económico. Ese es parte del gran desafío que tenemos como país. Nosotros como academia, como facultad de ciencias económicas y sociales, siempre estamos abriendo las manos para que sepan que desde nuestra facultad estamos dispuestos a acompañar al Estado, acompañar a los sectores productivos, para que todos juntos construyamos políticas públicas que puedan generar un crecimiento inclusivo, donde todos los sectores puedan ver la riqueza y la bondad del crecimiento económico de nuestro país. Por otro lado, Martínez afirmó que el ambiente que ha creado la rectora en Mapolanco tiene como objetivo acercar más la universidad a la ciudadanía. Esta de ciencias económicas y sociales está impregnada dentro de todo este nuevo ambiente que ha asumido la rectora en Mapolanco y todo el consejo universitario. Un ambiente de mejoría continua, un ambiente de propicio para acercar la facultad y en este caso la universidad a la sociedad, un ambiente de modernización, un ambiente donde los estudiantes sientan que tienen un espaldarazo cada vez mayor. Esa es la nueva misión de la nueva universidad que señalaba la maestra en Mapolanco en esta visita que estamos haciendo por aquí. Y nosotros somos más que unos receptores de esas señales y en ese sentido estamos trabajando y comprometidos por una mejor facultad de ciencias económicas y sociales. Saben que nuestra facultad tiene carreras en los 18 recintos universitarios, tiene la carrera de contabilidad, tiene la de administración, tiene la de mercadotecnia, tiene la de turismo. Tenemos la carrera de trabajo social, de estadística, de sociología, de economía. Espero que no se me haya quedado ninguna. Todas esas carreras, contabilidad, creemos que es un aporte social importante, es una facultad que es un ícono en la vida nacional. No se puede escribir la historia de las áreas económicas de nuestro país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.